Mi flor norteña Ya mucho tiempo sigo sufriendo en tu ausencia Alina Peisa le pierda a mí, no sé de Yeite Nuestra casita también te espera y te añora Busca esa hora, Yeiko, abuelo y yo ni de mí Y tus plantitas ya no florecen por la mañana Yeikán, repama y yuca en la del regamín Ya no soporto la triste hora y el gran delirio Ninguno alivio en la de Kobe y Bacene de huir Si me dejaste mi flor norteña ya para siempre O que no intente hacer tajabos y añoreír Pero no pierdo la esperanza de que algún día Le llevo en mí donde la te cuere y le llue Entonces puedes sentir la calma mi gran tormento Y yo llena mi flor norteña de salgote Y yo llena mi flor norteña de salgote Y yo llena mi flor norteña de salgote